Este último fin de semana el kilómetro 94 al 114 de la cuenca Girón Pasaje permaneció cerrado por deslizamientos de tierra. Diferentes departamentos distritales aportaron con maquinaria para la limpieza de la misma. De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cinco sitios críticos se trabajan con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta vía tiene alrededor de 32 sitios críticos que ameritan un estudio intenso, un estudio completo para poder dar una solución. Eje de conectividad que a decir del prefecto de la SUAE será necesaria la inversión de 100 a 120 millones de dólares para pavimento, drenaje y estabilización. Si es que se quisiera intervenir solo en los sitios críticos se necesitará una inversión de 25 a 30 millones de dólares. Sobre esta vía iniciamos una gestión hace unos meses atrás, se logró concretar un contrato con la empresa Asfaltar por alrededor de 1.5 millones de dólares. Eso no representa ni siquiera el 1% de lo que se necesita para poder recuperar integralmente esa vía que es de competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Pero para comenzar con el arreglo vial primero deberá realizarse un estudio técnico, aseguró el subsecretario de la EMTOP. Es así que se está canalizando la entrega del recurso para iniciar con esta fase. Así que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se encuentra trabajando 100% consiguiendo justamente los recursos para poder dar una solución integral a estos problemas que por muchos años nos viene sufriendo la SUAE. Por su parte el prefecto Lloret pide al gobierno actual considerar el modelo de gestión vial para la delegación de esos accesos. La delegación consiste en la posibilidad de que desde lo local administremos esos ejes viales que nos permitan a través de un sistema de peajes poder mantener expertas las vías como lo hemos demostrado en este último feriado. En el caso de las contingencias que se han presentado hemos logrado actuar. Hasta el cierre de este reportaje se continúa con la labor de limpieza del material desprendido, puesto que nuevamente se produjeron varios derrumbes. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.